El diputado Gustavo Viales, oriundo de la zona de Corredores, aquí en la región Brunca, renunció este martes al cargo de secretario general del Partido de Liberación Nacional de forma temporal. Hizo una solicitud al Tribunal de Ética del partido para que se abra una investigación. Renunció a la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y renunció a la inmunidad parlamentaria. Todo esto lo informó el legislador esta tarde en una conferencia de prensa, debido a cuestionamientos que aumentaron desde la semana pasada, cuando se realizaron una serie de allanamientos ligados con droga en la zona de Corredores. Pues ha desencadenado una serie de reportajes que ya son conocidos y dudas, que me permito despejar en esta conferencia. Y también anunciar una serie de acciones que me parecen necesarias, con el propósito de dejar firme mi posición, de despejar cualquier duda, pero sobre todo, que para mí es muy importante, facilitar cualquier canal o medio de investigación. No tengo ninguna duda de que no se va a demostrar ningún vínculo mío, ni de mi familia, no solamente con el hecho que se está investigando, sino con cualquier hecho que se considere ilícito en la zona sur o en el país. En una de las cartas de renuncia a la inmunidad parlamentaria, Viales mencionó, aunque en este momento no estoy siendo objeto de ninguna investigación judicial, mi honor y el de mi familia están siendo afectados, por lo que no pretendo escudarme en la inmunidad parlamentaria de ninguna manera y como cualquier otro ciudadano, manifiesto mi disposición absoluta para someterme al examen de cualquier autoridad en caso de ser necesario.